buenas tardes en esta ocasión es para demostrar cómo se crea un un comprimido digamos para la extensión en este ejemplo para la tensión 100 nos vamos a extensiones escogemos la extensión que queramos nos vamos en en ripora por ejemplo la extensión número 100 y me voy hasta el apartado de hasta la sensación configuración de bp bueno modelo aquí vamos a cada modelo hacemos clic en él en el modelo que queremos en este ejemplo voy a escoger el gelin t 22 al hacer clic él va a crear un comprimido me lo va a descargar y ese comprimido ya lo tengo ya descargado entonces ese paso me lo voy a obviar ustedes lo hacen y buscan el comprimido en este caso es el t 22 es el nombre del equipo y el nombre de extensión y el nombre de la extensión y su y el punto punto tarde donde él es el comprimido la extensión de compresión y vamos ahora aquí al al gelin vamos en este lado vamos en network advance bajamos y vamos aquí en browser aplicamos marcamos el el comprimido le damos open vemos una vez esté a hacer después de haber hecho eso lo habilitamos habilitado y le damos a blog vamos a un lado de aquí y le damos confirmar una vez confirmado es muy posible que el teléfono reinicie es normal le damos account vamos aquí al count hemos puesto el 100 es el anexo ponemos el 100 aquí en todos estos parámetros en todas estas casillas que día 100 100 100 y aquí el password de la extensión en este caso su password está ubicado aquí en secret copiamos esto y lo pegamos donde dice server host escribimos aquí la ip del servidor o sea de acá esta ip de aquí y la ponemos acá y esto lo dejamos por el 50 60 que es el puerto de asteris de escucha y le damos confirmar y ya se registró registrado y ya podemos hacer una llamada de prueba por ejemplo vamos a marcar por ejemplo el número a un número fijo nos pide un mi contraseña para poder llamar y empieza la llamada contexto y cuelgo ya y ya sé que establece la comunicación y eso sería todo para establecer para crear en los comprimidos y ponerse en los teléfonos de link eso sería tudo Gracias Y Y Y Y Y